Argentina, Chile, Repiola, Juliao, vives weones Que pasa amigos, Luisillo el montañero, el pueblerino los saluda Hoy vamos a hacer algo muy emocionante Vamos a cruzar la frontera de Argentina a Chile caminando A pie descenderemos de un automóvil Cruzaremos tal como nuestros antepasados lo hacían Cruzando fronteras a pie Nada de aviones, nada de barcos El único método de transporte son tus patrullas Me emociona mucho hacer esto La única vez que he hecho algo similar fue una vez que viajé de México a Guatemala Y crucé caminando Experiencia muy peculiar, de verdad que en las fronteras de los países Ves cosas de lo más inusuales También me da muchísima curiosidad saber si el acento de Argentina a Chile va a cambiar de inmediato Vaya, todos conocemos el acento argentino Que en esta región en el norte cambia bastante Aquí no dicen tanto como shock Aquí lo que he notado es que la R La pronuncian como R El cerro, el barro Es como lo que he notado pero por supuesto la cantadita si la tienen Me da curiosidad si al momento de cruzar la frontera Va a ser como que pasamos del cerro, la R Al ¿Qué pasa weón? Si po, no po, que hace por Chile po, mi sapo culiao Todo eso me tiene muy intrigado, va a ser un gran gran día Por cierto amigos, debo hacer la mención Ahora que estamos viajando por el norte de Argentina Por las montañas y demás Debo decir, debo recalcarles Que hacer este tipo de viajes Si requiere de que uno venga mentalizado De verdad que son viajes pesaditos El mal de altura es real Ahorita estamos a casi 4000 metros sobre el nivel del mar Y wow, las primeras horas, los primeros días Si te cuesta trabajo respirar No hay señal en ningún lugar De verdad, señal de teléfono no existe Los hospedajes que existen pues son muy sencillos Les voy a enseñar por ejemplo El hospedaje que tuvimos en este pueblo Que ya nos quedamos en varios pueblitos Realmente más que hoteles Son pues centros de hospedaje No hay como que alguien en la recepción todo el tiempo Y los cuartos son de esta manera Vaya, no están mal Pero son muy muy fríos No hay mucha comodidad Me gusta la vista así de que Hey, pasa el guajolote Para desayunar y cenar Comida no hay, nada más hay desayuno y cena Tienes que llegar a las horas Que los comederos te indican de los pueblos Por ejemplo en este pueblo Que se llama Tolar Grande Es un pueblo de unos 200 habitantes Nada más hay un lugar para comer en todo el pueblo Y si llegas tarde o llegas demasiado temprano Bro, hermano Ya no agarraste comida Entonces si, este estilo de viaje Requiere de una mentalidad muy diferente Si es que alguien viendo los videos Está diciendo Ah, es una buena idea Les digo Si es un poquito un sacrificio No la pasas del todo cómodo Pero hey, los paisajes que puedes observar La gente que llegas a conocer De verdad te reciben de una manera muy muy cálida Hacen que todo Todo valga la pena Hemos tenido experiencias Que nos metemos a escuelas A festivales A ferias regionales Y de verdad Muy muy bonito Hacen que todo el sacrificio De viajar de esta manera Porque tampoco es barato Uno pensaría que viajar de esta manera es barato No lo es, amiguin Muchas muchas horas de manejo Que con un chofer Salen un poquito costosas Pero vale por completo la pena Bueno, ahora si Continuamos manejando por El norte de Argentina Las montañas Crucemos hasta Chile Ya los quiero ver Mis sapos culiaos Les presentamos a Fede Él es Fede Él ha sido nuestro guía En toda esta travesía ¿Qué dices Fede? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien De verdad excelente guía El buen Fede Se sabe las carreteras Cañón De maravilla Nos supo dar todos los datos perfectos Desafortunadamente Nos despedimos de él Hoy nos va a cruzar la frontera Alguien más ¿Cierto? No vas a ser tú Así es Un colega ¿Por qué Fede? ¿Ya te caímos mal o qué? No, tengo que regresar familia Yo lo sé Yo lo sé Oye Fede Tengo mucha curiosidad O sea en el momento en que Uno cruza la frontera Ya la gente empieza a hablar diferente Claro O huevón Hablan los chilenos Así huevón Luego, luego De verdad que quiero comprobar Si eso es verdad Chol ¿Cómo vas por ahí? Bien Intentando bajar música Pero ya se fue el internet No, eso no va a suceder De verdad que En este tipo de viajes Hemos descubierto que El internet Y tener señal en el teléfono Es algo muy preciado Un privilegio Un privilegio Todos estos días hemos tenido De que Media hora de internet al día Y es privilegiada En el lugar de hospedaje Que estábamos Enfrente había como unas oficinas De gobierno Que tenían internet Ahí me tienen a mí En las noches Con frío Contestando correos Mandando notas de voz De whatsapp Pero todos esos pequeños detallitos Te hacen darte cuenta De que estás en medio de la nada De verdad Este pueblito En el que estábamos Tolar grande Wow No hay nada como a 60 kilómetros a la redonda Yo creo O algo así ¿No Fede? Un poco más O más 200 kilómetros 200 kilómetros a la redonda No hay comunidades De verdad Impresionante Hermoso este planeta Así es amigos Llegamos a Marte Este planeta En el cual Recientemente Se perdió El robot de la NASA Se encontró Existencia de agua Este bello Y hermoso planeta No es cierto Es el norte de Argentina Pero algún día amigos Algún día Haremos un video En el espacio Un video en Marte En Júpiter En la luna De verdad Que los escenarios Que estamos viendo En esta travesía Son increíbles No les quiero mostrar Todos Porque una gran parte De ellos Van para el libro En el cual estoy trabajando Que por cierto Me emociona muchísimo Ya acabarlo Ya que ustedes Lo puedan tener Primera parada A hora de hacer cambio De vehículo Estábamos viajando En esta Toyota Ahora vamos a viajar En Volkswagen Ya estamos trepando Las maletas Él es nuestro nuevo guía Noé ¿Cómo estás Noé? Muy bien Muy bien acá Que bueno Que gusto Cruzar la frontera Contigo va a ser Listo A darle A continuar por los desiertos Que uff Hoy están fríos Fríos Nos habían tocado Ya por esta hora Calientitos Y no voy de plano ¿Dónde estás señor Sol? Señor Sol Yo siempre me lo imagino Como en los teletubbies Riendose Iluminando Y hoy simplemente no sale Lo estamos viendo Lo visualizamos Tal vez no se acercan a ser Con la cámara Pero miren Ese edificio de ahí Ese es el El límite Vaya No el límite ¿Cómo lo llamarías? La frontera La frontera El paso de frontera La frontera El paso de frontera Porque realmente el límite Entre país y país Es un poquito más adelante Se ve muy rústico Se ve muy rústico Yo me lo imaginaba Mucho más moderno Una de dos Que iba a ser como muy moderno Con tienda de que duty free Y todo Y los policías detrás De un vidrio bancario Y otra muy turbio ¿Sabes? Así de que Gente cruzándose Ilegalmente Junto a ti Y muy turbio Como la vez que crucé De México O Guatemala Que si ves ese tipo de cosas Vamos a ver este ¿Qué tal? Al parecer no hay mucha gente También yo me imaginaba Una fila enorme De automóviles Creo que somos los únicos Oficial Oficial Le prometo que no Es solamente té verde Oficial Déjeme Ok Así se ve El cruce El cruce El cruce El cruce de frontera Tenemos una bandera De Argentina Y una de Chile Hay muy tambaleantes Estos tienen los colores De Argentina Salida del país Al parecer no hay guardias No hay policías ¿Tenemos que bajar aquí o no? Hay que bajar Hay que bajar Bajemos Con los pasaportes ¿no? Ah con nuestros pasaportes Enman Pasaporte mexicano Mexicano No necesitábamos visado Ni nada ¿verdad? No A ver que tal Uy Mucho viento A ver si se escucha Mira Es de esta manera Como una casetita aquí Por ahí un letrero Que dice República Argentina Salta Y aquí Es la sala de espera Hall de espera Por aquí pasamos Ok Aquí te dice Todo lo que Tienes que declarar No declarar Equipaje ¿no? Un mapa De como son las fronteras Y ya Básicamente No hay nadie No hay nadie Está vacío esto Al parecer no hay nadie Si somos los únicos Una oficina Completamente vacía Es fuerte Siempre en las aduanas Ver como letreros De tráfico De personas Porque es algo Que pasa mucho Mucho más de lo que A veces creemos Y es un tema Feo Yo creo que está bien Que se alerte al respecto Que todos estemos así Como de wow Pero si el hecho De que haya tan poquita gente Aquí en la aduana De hecho nada más Es el bro Que nos está ayudando Trabajando acá Me pone a pensar Que no va a ser tan común Este cruce Nos dice nuestro guía Noé Que realmente este cruce Es usado por mineros Y por turistas Muy atrevidos Nosotros somos turistas atrevidos ¿Qué tal? Viviendo Al límite Me lo imaginaba muy diferente Chul Yo también Muy diferente Es una experiencia muy relax Yo me imaginaba Mucha gente armada Así como la de Tijuana Yo también Yo también Digo no los vi en Tijuana Porque nunca pasó en la frente Yo tampoco Pero en las películas Y así Se ve de que Filas gigantes En el sol Yo también me imaginaba Gente armada Gente apuntando ¿A qué ven a mi país? ¡Sapo culeado! ¿Qué hace usted en el país? Disculpeme Yo solo venía A conocer el desierto Pero no Es muy tranquilo esto Listo Ya pasamos Estuvo bastante sencillo Te dan Un papelito Que es como Tu permiso provisional Dice que tienes 90 días Para estar en el país Y El sellito Ahí está Chido De acceso Al país Facilito Yo pensé que iba a ser Un proceso mucho más complicado Pero sencillo Una vez que ya Te conceden el acceso al país Tienes que salir a checar Tus maletas Obviamente Tienes que estar presente Para que Cualquier cosa Que es esto Explícalo Sin problema Entonces Acá te checan tus maletitas Pues mira No es complicado Pero es un poquito tardado El proceso Somos los únicos aquí Ya llevamos como 25 minutos Yo creo Entonces Si no es complicado ¿Verdad? Pero poquito tardado Maletas checadas Todo en orden Ya nos están levantando aquí La barra Gracias oficial Ay a Chile Chilepo Chilepo Chichichilelelele Viva Chile Que alegría ¿Cómo lo sentiste chul? Lo sentí bien Muy solitario Pero bien Muy solitario Yo la verdad lo sentí muy tranquilo Pero tardado Si estuvimos ahí Tal vez media horita Por ahí Como media hora Y éramos los únicos Entonces me pongo a pensar Wow Si te voy con una familia O dos familias Antes que tú Si estás un rato ahí Haciendo tu proceso de migración Y pues las preguntas básicas ¿No? ¿A qué te dedicas? ¿A qué vienes? ¿Más o menos cuánto ganas al mes? Lo que te preguntan siempre Cuando llegas a un nuevo país Un saludo muy grande Al equipo de aduana De Argentina a Chile Gracias por hacer Un excelente Trabajo Adelante Y ahora sí Hemos llegado A la mera Mera Frontera Ahí está el letrero Que delimita Argentina de Chile Y yo la verdad Estoy un poco nervioso Mira Este viaje Ha estado re piola Ha estado re copado Re lindo Yo no sé Qué pueda pasar En cuanto Vemos la La frontera Che Me estás oyendo Me estás Vos te estás Jodiendo Pero es que Oh ¿Qué pasa? Oh ¿Qué pasa? Hueones Mis sapos Juliados Estamos en Chilepo Vamos Para Chilepo Interesante Chequense como Del lado de Argentina Que está todo de tierra Todo, todo de tierra Y en cuanto Cruzas a Chile Oh cielo santo Pavimento Pavimento Agustina Chile Repiola Juliao Vives Hueones Ay qué frío Está fría Toda esta región Se me olvida Que de este lado Del mundo Están ya En estas fechas Prácticamente En invierno Ay miren Eso de ahí Se llama Aguas Calientes No tengo idea Por qué se llama Aguas Calientes Si está helado Hasta copitos de nieve Me caen No creo que se vean Con la cámara Para nada Pero sí Caen copitos de nieve Chiquititos Ay Realmente espero Que el desierto De Atacama Este caliente Por favor Necesito calor En mi cuerpo Así que bueno Amigos Ya se nos hizo De noche Pero Ya estamos En tierras chilenas Vaya día divertido Vaya día Interesante Intrigante Espero que hayan Aprendido algo nuevo Vaya que a mí Me llenaba de curiosidad De intriga Cómo es cruzar La frontera De un país Caminando A pie A patrulla Atentos que se vienen Videos buenazos De Chile Cachay Como siempre Nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós Mis Hueones Que cruzan A pie